En la explicación anterior me he dejado este Fa Sonaría todo sin el Fa antes del Sol sostenido Ahora lo he puesto y lo he corregido Entonces, vamos a hacer la escala Primero la de Do, fijaros y vamos a hacer con el dedo índice y medio Vamos a hacer la de Do Do, Re, Mi, Fa Fijaros en los dedos Sol, tercera al aire La, que es el segundo traste de la tercera cuerda Si al aire la segunda Do, Re, Mi, Fa, Sol Hasta el Sol Ahora hacia abajo Do, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi Re, que es el aire Do, Mi, Re, Do Ahora, la menor armónica Voy a hacer la natural Sin el Sol sostenido Ahora va a hacer la armónica Habéis visto que el Sol He dicho al aire Y no lo he puesto en la traste número 1 Que es Sol sostenido Ahora vamos a hacer la escala menor Armónica Con el Sol sostenido Vamos a ver La Sol sostenido Fa, que será el que me he dejado Sol sostenido Y la Fa, Mi Sol sostenido Vamos a hacerlo otra vez La, Si, Do, Re, Mi, Fa Sol sostenido La, Si, Do, Re, Mi, Fa Sol sostenido La, Sol sostenido Fa, Mi, Re, Do, Si La, Sol Fa, Mi, Re, Do, Si La Escalas La, Si, Do, Si, Do, Voz ¿A Mon ? La, Si, Do, Si, Do, Re..